Chetumal, en Fucro, al asumir en los primeros minutos de hoy la presidencia municipal de Otompe. Blanco, Hernán Pastrana Pastrana ofreció que encabezará un ayuntamiento sin corrupción, donde se tiene claro lo que es servir a la gente con honestidad y mantener la apertura al diálogo. La humildad en el trabajo debe ser la bandera de todos. Nadie va a cruzarse de brazos. Ninguna pose, prepotencia o maltrato tendrán espacio en el ayuntamiento, expresó durante su discurso en el domo del Parque General Lázaro Cárdenas, declarado recinto oficial para la sesión solemne de instalación del nuevo ayuntamiento. Subrayó que lo más importante será dar resultados, respuestas, no robar, no mentir, no engañar. Trabajamos para el pueblo y los recursos del pueblo son para el pueblo. No sirve para servidor público quien vive de la conveniencia, habituado a la traición y desleal a sus principios. En su discurso ante Carlos Joaquín González, gobernador Eduardo Martínez Arcila, presidente del Congreso del Estado, Antonio León, presidente del Tribunal Superior de Justicia y Francisco López Mena, secretario de Gobierno, destacó que el compromiso contra la corrupción debe ser en dos sentidos, el de los servidores públicos guiaros por la vocación de servicio y el de los ciudadanos, que no deben ofrecer dinero a cambio de favores. Pastrana Pastrana, de Morena, hizo un llamado a sus futuros colaboradores a tener conciencia de esta oportunidad para que la comunidad tenga mejor por venir. Selectivo Manejo de Recursos ofreció ser selectivo en el manejo y destino de los recursos y gobernar con democracia para atender las principales demandas y permitir el acceso de todos a las ventajas de vivir en el municipio, porque que le vaya bien a unas cuantas personas no significa que le esté yendo bien a todos. Pastrana Pastrana, quien fue el segundo presidente municipal de Otompe. Blanco, en el periodo 1978-1981, dijo que es necesaria la participación de todos los ciudadanos para levantar y rescatar del abandono a la capital de Quintana Roo en sus comunidades. Destacó la necesidad de reordenar el servicio de recolección y destino final de la basura, como competencia municipal, pero mantener limpia la capital requiere del empeño de todos los habitantes. Hace poco más de mil personas, hizo hincapié en que Chetumal y sus comunidades presentan el peor estado posible en sus realidades y no tienen suficiente iluminación. En ese sentido, anunció que recurrirá a todos los programas existentes para apuntalar el desarrollo urbano, apegado a la inclusión de la capital como zona metropolitana, y gestionar beneficios ante los gobiernos estatal y federal. En el caso del agua, expuso que no solo debe estar al alcance de todos y mejorar el suministro, sino hacerla potable para que se pueda beber, y que las colonias de la capital y las comunidades deben contar con drenaje, pozos de absorción, cárcamos y colectores pluviales, priorizando el cuidado del subsuelo y de los cuerpos de agua. La seguridad respecto a la seguridad, propuso coordinar desde ahora las secretarías de gobierno, y de seguridad pública con la policía municipal para iniciar acciones de estructurar una labor preventiva, de capacitación encaminada a lograr un cuerpo policial digno, y de vigilancia en las zonas de mayor conflicto en el municipio. La delincuencia debe atenderse de manera integral, subrayó. Propuso a los habitantes un cambio global e inmediato de actitud. Todo necesitamos de todos, de la suma propositiva de nuestra participación y compromiso. Al terminar la sesión pública y solemne de Cabildo, Pastrana Pastrana recibió el mando de la policía municipal, que de manera provisional otorgó en resguardo a Osiris de Jesús Ceballos Díaz, en tanto el Cabildo nombra a un nuevo director de la corporación. Traducido por Marie Arias